Actualidad Con éxito se desarrolló la segunda conferencia nacional del trabajo organizada por las centrales sindicales CUT, CGT y CTC en el que presentaron las propuestas de los trabajadores para una reforma laboral y pensional y se anunciaron los criterios de respaldo a la propuesta de reforma a la salud Con una masiva asistencia de sindicatos afiliados a las centrales CUT, CGT y CTC así como organizaciones sociales, sectores políticos y académicos e invitados internacionales se desarrolló la segunda conferencia nacional del trabajo La segunda conferencia nacional laboral que se desarrolló el martes pasado fue de total éxito dado que logramos que la reforma laboral, la reforma pensional fuera apoyada por todo el país, por todo el sector trabajador y en igual forma el gobierno puede contar con que la reforma a la salud también fue aquí dada a conocer y fue apoyada por todos los trabajadores afiliados a las centrales obreras Se busca concretar el anhelo de muchos años de los trabajadores de tener un trabajo digno con prestaciones sociales, con estabilidad, digamos que eso en reforma laboral en reforma pensional pues es un país donde el 80% no tiene la posibilidad de pensionarse y tercero la reforma a la salud para nadie es un secreto que la salud en Colombia no sirve hay quejas, cada 32 segundos se interpone una tutela y eso no puede seguir así en Colombia la salud debe pasar a manos de las personas que la prestan y no de las EPS que se quedan con los recursos haciendo fracasar a los hospitales, a las clínicas y dejando sin salario a los trabajadores de la salud Es un balance bastante importante porque hemos tenido la participación de congresistas senadores, representantes, hemos tenido delegaciones hasta de la embajada americana está por acá el delegado de la embajada americana, de la internacional de servicios públicos de otras organizaciones sociales lo que nos hace pensar que es un éxito este segundo encuentro y por lo tanto esperamos que las expectativas en el congreso también las llevemos adelante para nuestros proyectos que hemos presentado sean ley de la república en beneficio de todos los trabajadores colombianos Los trabajadores y trabajadoras que vienen de los diferentes departamentos y municipios de Colombia trabajadores estatales, trabajadores privados vienen con la mejor ilusión posible de haber trabajado en función de las reformas sociales en las subcomisiones de concertación laboral donde con trabajadores, empresarios y gobierno se construyeron iniciativas que a todos y a todas nos han dejado satisfechos Hoy estamos viendo la presentación ya oficial desde el movimiento sindical para las reformas que estamos acordando e impulsando y hemos dicho vamos a dialogar en las calles vamos a seguir movilizándonos alrededor de las propuestas de reformas sociales y de igual manera le hemos dicho a los hombres y mujeres de este país que estamos atentos a seguir impulsando la unidad